Era como te bailamos todo, desde el Jardín Japón es uno de los lugares más importantes de Buenos Aires. Acá estamos con los 15 mejores. Estábamos hablando con Cris, que tiene como muchas particularidades, ¿no, Japón? La escritura, por ejemplo, el idioma. El idioma, la escritura, bueno. Y para nosotros es tan distinto, ¿viste? La música, como hace un rato estábamos escuchando, nos quedamos con el idioma, nos quedamos con la escritura. Acá nos encontramos con Karina, que trabaja en el Jardín Japonés. ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos sabés que ella se encarga de escribir los nombres de los visitantes que iban a pedirle su nombre en japonés, ¿no? Y nosotros venimos y ¿qué le vamos a pedir? Dame, por favor, nuestro nombre en chino. Cris y Bren, en japonés. Sí, obvio. Che, bueno, a ver, Cris y Bren, si podemos escribirlo, como dijo Brendi, y otro si podemos escribir Quiero, el nombre de nuestro querido canal. ¿Se puede? Sí, cómo no. ¿Cómo se escribe? Les explico un poquito de qué se trata, ¿sí? Sí. En el japonés, ¿sí? Al ser palabras que no son japonesas, se escriben en katakana, ¿sí? Y es por sílabas. Entonces, en el caso de Cris, por ejemplo, la C pasa a la K y al ser por sílabas se le agrega la U, ¿sí? Se separa de la R. Se le agrega la U. Exacto. Al igual que a la última S que tenemos acá sola, quedaría Kurisu. Ajá. Kurisu, de llamas. Kurisu se dice? Exacto. Kurisu. En un japonés se diría Kurisu. 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 Me encanta. Y en el caso de Bren, también la BR se tiene que separar y se le agrega la U, que diría Buren. Buren. Buren y Kurisu. Cada día en Quiero. ¿Y Quiero cómo se dice? Quiero, como la fonética, las sílabas existen en japonés, se mantiene la fonética. Solamente que pasa la Q a la K. A una K. Estupendo. Bueno, muy bien. O sea, quiero se dice... Quiero. O sea, vos le pedís algo para tomar a alguien, quiero. No, me parece que no, ¿no? ¿No? No, no. En este caso, quiero porque lo tomamos como nombre del programa. Ah, ok. Y si fuese en japonés, ¿cómo se diría? Si se dice quiero en japonés, es Hoshi. 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 Entonces, Kurisu y Buren en Hoshi todos los días. Ay, qué difícil, ¿no? Ay, casi que te hablé en japonés. Bueno, y Karina además lo escribe, ¿no? Lo escribe. Con la tinta. Total. Bueno, por ahí me decían, tiene una facilidad con la mano, Karina, para dibujar. Sí, sí, sí. A ver, quiero ver cómo se hace esto. Fijate, moja el pincel en la tinta. ¿La tinta es tinta japonesa o tinta china? Porque viste que se dice que la tinta es china. Buena pregunta, Brendial. ¡Ay, señoras y señores, que se frene todo! Chicos, me surgió la duda. La mejor pregunta del año la acaba de hacer Brenda y Aloy. ¿Qué es? Me cuento, es una tinta japonesa que se utiliza para pintura, que se llama sumie, y esta técnica se llama yodo, que es la escritura con pincel. Ok, ok. ¿Nada que ver con la tinta china? Nada que ver con la tinta que usábamos en el colegio, que nos pedían. Perfecto. Ok. Estupendo. Muy bien. Bueno, a ver, Karina va a empezar a escribir los nombres. ¿Cómo iría? Curis. Curi, Curis. Curis. Ok. Como un gurí. Curiso. Curis. ¿Y vos, bu? Buren. Buren. La Buren. Parece, parece... No es tan distinto al mío, ¿viste? Parece como te dice tu sobrinita. Buren. Buren, Buren. Bueno, fíjate... A ver, ya empezó... Ya empezó... Ahí... Che, tremendo. ¿Ese Curis? Curisu. 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 Ahí está. A ver, Buren. Estamos en vivo. Vos sabés que vos podés venir al jardín japonés y le pedís a Karina que haga tu nombre en japonés. Hay mucha gente... Karina puede chamullar y yo no me doy cuenta, ¿eh? No, no, no. Vos sabés que ahora lo ponés... Viste que hay una aplicación con el celular. Yo elegí el gatito. ¿Te gusta? A ver, el gatito. Ahí está. Ahí dice... Perdón, ¿lo podemos agarrar? Sí. Esperá que se seque. Si no se lea de arriba para abajo, el japonés se lee de derecha a izquierda. Ok. Al revés que el español. Entonces aquí diría Curisu, To, Buren. Ah. El To es el Pi. To. El japonés. Ok. Mirá. Cuidado, no me lo lleves a mover, ¿eh? Por favor. Qué linda que sos. Ahí esperamos a que se seque. Se viene el quiero. Piedra, papel o tijera, a ver quién se lo queda, ¿eh? Una semana cada una. No, me lo quiero yo. El fin de conmigo en la semana con vos. No, no, no. Se está haciendo el quiero. En un rato vamos a ver cómo queda el nombre de nuestro canal en japonés. Por lo pronto vamos... Amigos, amigas, llegamos a la cima en los 15 mejores. Vos sabés que el puesto anterior, viste, yo arranco bien arriba. Sí. Pero después como que me voy amoldando al jardín japonés y voy bajando un poco la temperatura. La temperatura, los decibeles, todo. Los decibeles, eso, el volumen. Sí. Porque acá, viste, reina la paz, la tranquilidad. Posta que sí, ¿eh? Es algo que en Japón, en Japón yo desentonaba, viste, cuando fui a Tokio. ¿Japón es todo como tranquilito? Sí, sí, en el tren, por ejemplo, no hablan. No hablan. No hablan. Uy, qué lindo. Japón es mi ciudad predilecta, digo. No pueden ir con el celular escuchando racata, racata, así se me pegaba. Claro, como pasa acá en Argentina, viste. Claro, no, 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 no puede escucharlo. Sí, acá tengo mi cartelito de Cris y Bren, escrito en japonés, que lo escribió Karina y le pedimos el cartelito de quiero, ¿eh? Bueno. Que ya lo está terminando, lo está haciendo, así que en un ratito lo vamos a tener en nuestras manos también. Puesto número uno, presentado por Flow Music XP. Pasado el puesto número uno y desde la cima te decimos, llegamos al final del programa con Karina. Sí. ¿Qué nos trajiste? El cartel que dice quiero. Muchas gracias, Karina. Gracias. Ah, está al red. Ah, sí. Qué amote. Ah, ¿qué tenés? El gato. Bueno, tenés los pecesitos. Perfecto, muy bien. Este es quiero. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a Japón y si no me llevo muy bien con el idioma, señalo y les digo quiero. No, era Hoshi. Ah, entonces así no me van a entender. Ah, ok, bueno, igual me lo guardo, me lo guardo y tenemos el... ¿Sabes qué podemos hacer cuando vamos a Japón y nos preguntan cómo se llaman y les mostramos esto y ya lo entienden, no? Claro. Ahí va. Ahí va, perfecto. Bueno, Kari, un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y te encontramos acá en Jardín Japonés. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, a ustedes por recibirnos la mejor onda tienen acá en Jardín Japonés. Sí, gracias a ustedes que están también del otro lado, que compartieron con nosotros este día acá en el Jardín Japonés. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Es divino. Y gracias por todos los mensajitos de las redes sociales también, ¿eh? En serio, por acompañarnos en todo lo que hacemos acá desde el canal número uno de la música. Hacemos 3, 2, 1, punto feo, pero 15 mejores en la tarde de hoy. ¿Sabés qué me gustaría? Irnos bajando la escanera. Mira, yo alguna vez te dije que sueño con un programa que tengamos una escalera y bajar la escalera en tele. Sí, pero estos tienen escalones muy angostitos, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos hacer. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Y quiero chequear algo. ¿Es verdad que los escalones son angostitos porque el pie de los japoneses es chiquitito? Ay, ¿qué dicen? Que sí, que sí, dijeron por ahí. Mirá, ¿el puente es dificultoso para atravesar? Ah, el puente es muy, o sea, son escalones muy chiquititos porque el puente tiene que ser una dificultad para pasar al paraíso. ¿De dónde? El paso de la vida a la vida celestial. Ahí va. Al paraíso. Estamos llegando nosotros entonces. Ahí está, es espectacular. Terminamos de cruzar el puente y llegamos al paraíso. A ver si logramos pasar al paraíso. Dale, dale, que dale, dale, que dale. Lo logramos. Eso, gracias a ustedes que nos acompañan todos los días. ¿Volvemos el lunes? ¿Volvemos el lunes a qué hora? Dos de la tarde, todos juntos, sonrisas en la cara, listos para hacer. Los 15 mejores. ¡Chau! Eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida.